Cuando se nace tema Brinca, bien sexy pero brinca Con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba Todos juntos vamos a bailar Olé, olé Haciendo el pasito, todos tres Olé, olá Un paso adelante y atrás Con las manos arriba Todos juntos vamos a bailar ¡Vamos! Cuando se nace tema Todo el mundo lejos de la pared Garan sin motivo Pa' que nadie solo sentado esté Porque se viene la brincadera Súbete pronto que no te espera Saltando así se baila ese nuevo ritmo Pa' que goce Brinca, bien sexy pero brinca Brinca, con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba Todos juntos vamos a bailar ¡Arriba! Brinca, bien sexy pero brinca Con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba Todos juntos vamos a bailar ¡Arriba! Oye, olé, olé Haciendo el pasito, dos, tres Oye, olá Un paso adelante y atrás Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar ¡Arriba! Brinca, bien sexy pero brinca Con las manos arriba, deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar ¡Arriba! Brinca, bien sexy pero brinca Con las manos arriba, deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar Brinca, bien sexy pero brinca Con las manos arriba, deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar Cuando se nace tema todo el mundo lejos de la pared Darán sin motivo pa' que nadie solo sentado esté Porque se viene la brincadera, súbete pronto que no te espera Brinca, bien sexy pero brinca Brinca, bien sexy pero brinca Con las manos arriba, deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar Brinca, bien sexy pero brinca Olé, olé, haciendo espacitos con tres Olé, olá, paso adelante y atrás Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar Cuando se nace tema todo el mundo lejos de la pared Te hagan ese motivo pa' que nadie solo sentado esté Porque se viene la brincadera, súbete pronto que no te espera Saltando así se baila ese nuevo ritmo pa' que goces Brinca, bien sexy pero brinca con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba todos juntos vamos a bailar Brinca, bien sexy pero brinca con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba todos juntos vamos a bailar Olé, olé, haciendo espacito un, dos, tres Olé, olá, paso adelante y atrás Con las manos arriba todos juntos vamos a bailar Arriba Brinca, bien sexy pero brinca con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba todos juntos vamos a bailar Brinca, bien sexy pero brinca con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba todos juntos vamos a bailar Brinca, bien sexy pero brinca con las manos arriba Deja que el ritmo siga en tus pies Con las manos arriba todos juntos vamos a bailar